Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx ¡Sanción o no! Pero bueno, les estaba contando esta historia de Adrián Medrano, participante de Xatón. Ayer, todos sus fans nos enteramos. Él escribió con el corazón roto, les doy la noticia más triste de mi vida. Hace solo unos días, mis papás perdieron la vida en un accidente de tránsito ocasionado por un conductor imprudente. A veces aún no me la creo. Esto sucedió, les cuento, hace 13 días. Y aunque Adrián no ha dado los detalles, estuve conversando con algunos de sus amigos que sí se enteraron y que viajaron a Aguascalientes para acompañarlo en todo el proceso del velorio y todos los servicios fúnebres. Resulta que los papás de Adrián tenían que salir. Su auto estaba averiado, no podían salir en su auto. El segundo auto se lo había llevado el hijo menor y entonces decidieron salir en la motocicleta. El papá de Adrián era fan, fan de las motocicletas. Y esto no fue en carretera, fue en una de las calles de Aguascalientes que ya había empezado la feria. Entonces ya saben que la gente de alguna manera pierde el control en las ferias. Y ellos iban manejando normal en la motocicleta y un automovilista en una camioneta los arrolló. Un automovilista que venía en estado de ebriedad los arrolló. Al parecer el papá de Adrián muere de forma instantánea. A su mamá logra venir una ambulancia por ella. Desafortunadamente ella no logra llegar con vida al hospital y también fallece. Esto sucedió a lo largo, a eso de las 8 de la noche. Pero Adrián y su hermano, porque eran dos hijos, se enteran por ahí de las 11 de la noche. Porque obviamente en lo que los localizaron, se dieron cuenta de quiénes eran las víctimas y demás. Pues tardó tres horas. Y hasta entonces ellos se enteran, pero pues ya sus papás ya habían fallecido. Y esta mañana en Venga la Alegría los entrevistaron a los dos. Y él explicaba que no había tenido cabeza de salir a redes sociales y contar nada de esta tragedia tan tremenda, tan dolorosa. Y bueno, de solo escucharlos, todo el foro se quedó en silencio por el dolor tan grande. Y esta historia tan trágica, Analo. Pobre, pobre. La verdad es que no hay palabras de consuelo para una persona que pierde un padre y menos en esas circunstancias. Yo creo que cuando las muertes no son del todo naturales, pues el dolor pesa más todavía, Flor. Sí, pues es un accidente trágico, Gabo. Fíjate que yo con Adrián me llevo, me cae muy bien porque él es una persona que se ha ganado muchos corazones por lo empático que ha sido con los niños con cáncer. Él por años lleva disfrazándose de Spider-Man y llevándole regalos a niños que están justamente en hospitales luchando por vivir. Y es un chavo tan positivo, tan bueno. Yo me enteré de esta historia. La verdad, él de repente como que se hace muy presente en redes y luego como que se desaparece. Y pues de repente, pues vino la Semana Santa y ves que mucha gente como que se desaparece. Entonces, yo no sabía de esta historia, te soy honesto. Y mira que me llevo con varios de hexatlón. No sé si a lo mejor lo mantuvieron como un bastante hermetismo o no quisieron como que esto se hiciera público. Pero creo que justamente, jefa, estas historias son los que nos hacen ser cada día más conscientes que los que nos gusta la fiesta y a veces salimos con el coche. Lo más factible es dejarlo donde tú agarras la fiesta y pagar un Uber o un taxi o quedarte a dormir en casa de tus amigos hasta que ya estés bien. Porque la gente maneja con el volante, con el alcohol, con las drogas, con lo que se hayan metido. Y creo que tienen que entender que a veces hay vidas que no tienen alcohol y que por nada del mundo deberíamos de quitarles la vida. Y digo deberíamos porque hay mucha gente como yo que nos gusta la fiesta y pues desafortunadamente se ciegan con esto, ¿no? Con la necesidad de que estoy alcoholizado, pero puedo manejar. No lo hagan. Ahora con el dolor tan grande de ver lo que sucedió porque era tan precavido el papá de este chico que llevaba su casco de motociclista y en el casco montaba una cámara. Y entonces ellos tienen las imágenes de cómo sucedió, de qué fue lo que pasó. Entonces está tremendo, ¿no? Porque su papá siempre llevaba una cámara en el casco. Y ahora imagínense la solita que están viviendo. Bueno, le mandamos un abrazo también muy cálido y pues todas estas historias de horror que estamos escuchando en los medios que nos sirvan también simplemente para aprender, ¿no? Hacer oración por todas estas familias que están sufriendo. Y tomemos lo mejor, como dice Gabriel, si vas a tomar, contrata un chofer que maneje por ti o quédate en casa de un amigo o deja tu coche y toma un Uber y así habrá menos sufrimiento y menos familias que estén narrando historias tan dolorosas como la de este chico que pues está sufriendo mucho junto a su hermano. Pero bueno, vamos a otros asuntos, Joel. Y ahora sí ya el público dice que cuentes lo de Lola Cortés, por favor. Sí, por supuesto. Pues recordarán ustedes que hace diez días más o menos presentábamos una entrevista donde Lolita Cortés nos... Ella nos decía que no iba, que hasta ese día no estaba contratada para la nueva temporada de la Academia, ¿verdad? Entonces, yo no sé realmente si en ese momento aún no había un contrato firmado o no, no sé si no quiso decirlo, no sé si le indicaron no decirlo, pero les puedo confirmar que Lolita Cortés sí va a estar en la Academia y que por ese motivo no aceptó estar en la temporada de Las Estrellas Bailan en hoy. Porque si ustedes recuerdan, Lolita nos había dicho que no había aceptado porque tenía que ir a dar su Masterclass en toda la República y que los tiempos no le daban. Probablemente, así será, probablemente sí tendrá que ir a hacer su Masterclass, pero el motivo real, me dicen, fue porque pues ya tenía la oferta de la Academia un contrato mucho más atractivo que el de Las Estrellas Bailan en hoy y que pues es un hecho que la querida Lola Cortés sí estará como juez en la Academia, chicos. Pero además, ¿a qué merecido? ¿A qué merecido? Totalmente. La verdad es que le ha ido increíble en Televisa, le pagaron muy bien, le ayudaron a salir de muchos problemas económicos, pero qué padre que Azteca ahorita tenga una propuesta económica más fuerte para un proyecto mucho más importante, que es la Academia, y que ella lo pueda tomar y después regresar, ¿no? Después regresar a Televisa y seguir con ellos. Pero es un paro para el público que va a ser increíble ver a Lola, que es un ícono de la Academia. Y de la crítica, ¿no? También, porque tienes, por algo es la joya del teatro musical en México. Me encanta, Joel, me encanta. No me vas a decir, siempre no, ¿eh? Dime, Analu. Oye, Flauer, aparte ya empezaron los castings de la Academia. ¿Sí? Ya, para que la gente esté pendiente de las fechas, porque ahorita están, creo que fueron a Honduras, creo que fueron a Honduras, y ya empezaron a echarse la vuelta al mundo para elegir a los nuevos participantes. No sé cuántos van a ser, pero bueno. Según yo van a ser 16. Está perfecto, está perfecto 16. Sí, van a estar. La Academia arranca la primera semana del mes de junio. Ya estará al aire, o sea, estamos a un mes de que arranque la Academia, y van a ser 10 semanas. 10 semanas. Es corto, es rápido. Ajá, 10 semanas. Pero porque van a ser dos días a la semana. Sábado y domingo. Por eso van a ser. Pero se agradece que sea corto, ¿no creen? Porque entonces te mantienen con el interés a todo lo que da. Son 10 horas. Yo soy amante de la Academia que duraba cinco meses. Pero probablemente ya no son los tiempos, ¿no? Probablemente ya ahorita el público quiere ver una televisión más hábil, y bueno, me parece que está bien. Digo, además, es mejor tener un buen rato que un mal rato prolongado, me parece. Yo también, y además va a haber muchas sorpresas, y va a haber muchas caras de las diferentes generaciones de la Academia, y va a ser evocadora, y entonces de pronto así la gente no se cansa, ¿no? O sea, son 10 semanas, pero intensas lo que le sigue, y ojalá sea un éxito, Analu, tú ya lo viviste, ¿no? Sí, pero no sé si está padre el que pongan a las generaciones pasadas, Flor. O sea, está padre para el público, pero para tu generación no está tan padre, porque siempre las generaciones pasadas, pues ya tienen un lugarcito especial dentro del corazón del público, y le roban mucho espacio a las caras de la Academia. Pero no van a participar, van a estar haciendo otras actividades. Por ejemplo, Erika Alcocer fue buscada para que sea maestra. No sé de qué, pero va a ser maestra. Me explico, o sea, van a meter como, este, no sé, a mí me gustaría que regresaran a Ricardo, que es este chavo de la tercera generación, él se volvió el conductor de Camino a la Fama, que era el programa de lunes a viernes, cuatro de la tarde, donde hablaban de lo mejor. Yo creo que eso debería de hacer Azteca en esta edición, dar por lo menos 30 minutos en televisión para dar la continuidad de lo que está pasando, lo que están viendo los chicos día a día. Porque en su momento este formato funcionaba, conocías más, te enamorabas más de los participantes y estabas al pendiente. Y creo que el 24-7 por internet está perfecto, pero que sumaran a este chico Ricardo como presentador, me parecería un gran acierto, porque Ricardo creció mucho como conductor. Vámonos a la pausa comercial, ya está la nota de Joel para todos los que estaban preguntando. Nos regresamos en un instante, no se vayan. Viernes, gracias a Dios, es viernes y estás en el coche, calma, calma en el alma, ya llegarás a tu destino, es un día de mucho tráfico, pero nosotros te acompañamos a través de la radio y leemos un poco al público que también está opinando de espectáculos. La chusta desempleada, te recuerda, Gabo, que era Ricardo Hernández y que Lolita va a ver por él en la tercera generación. Yo dije Ricardo, pero no dije el apellido, ¿sí dije el apellido? No, por eso él te está recordando que se llama Ricardo Hernández. Así es, Lolita se enamoró de él y hasta le dio un beso, claro. Salieron incluso, se comieron, se comieron, yo lo tengo confirmado. Televisión MX dice, muy buena elección de Lolita para la academia. Andrea Rodríguez mencionó que Lola podría estar, pero en campeón de campeones. Está bien que los actores trabajen aquí, allá y donde les dé la gana. Yo también estoy de acuerdo porque además es prosperidad para Lolita Cortés y me encanta que así sea. Chisme Minuto pregunta si Azale Ojeda va a estar en Survivor. ¿Tú sabes algo, Gabo? Yo he como que escuchado, pero no sé si esto sea verdad. Yo, la verdad, no sé. Ay, no, qué miedo, imagínate a Azale ahí, qué miedo, Flor. ¿Por qué? Ay, no, no. Bueno, Televisión MX dice, Anette Michelle estuvo de vuelta otra vez en los pasillos de Televisa, en el matutino hoy, y mencionó que está en pláticas, pláticas, perdón, para la conducción de un reality. ¿Cuál será, la máscara Big Brother o el retador? Uf, pues mira, yo creo que es el retador. ¿Tú crees? Creo que es el retador. ¿Quién hizo el retador? Los Galindo. De hecho, te cuento que buscaban a varios amigos míos que han estado en otros proyectos musicales para que fueran a participar. Y algunos ya aceptaron y ya están concentrados. Bueno, ya desde la semana pasada están concentrados. Muy bien, muy bien. Después, Chisme Minuto dice, ojalá México adapte el reality La Isla de los Desnudos y participe en Gabo y Flor. Ay, pero ¿por qué son tan morbosos? ¿Tú has visto ese show, Gabriel? No, que por cierto, fíjate que el formato de La Isla lo van a hacer en Unimusión, en Unimus. Están haciendo el formato de La Isla en Unimus. Cosa que se me hizo bastante interesante, porque ustedes recordarán que este proyecto se hizo aquí en México, obviamente con una casa productora extranjera, creo que era colombiana la casa productora, y la hizo de la mano con limón. Y esta casa productora termina los derechos aquí en México, se queda el programa como descansando, Azteca compra Survivor y ahorita Unimus están, sí compraron esa misma franquicia. Y lo van a hacer ahora, pero de supuestamente famosos. Sí, Paco Jiménez también nos dice que el retador ahora será de famosos. Guillermo Rodríguez desde Estados Unidos nos manda saludos, te los regresamos con todo cariño. Y bueno, vamos a continuar. Les aviso a mis amigos de Televisa que no tenemos el enlace o díganme ustedes si ya lo tenemos. Los veo en imagen y si no, bueno, me sigo con el programa porque luego tenemos en el... Les cuento que, como ustedes saben, hacemos el programa a través de Zoom. Ustedes nos escuchan como si estuviéramos en la cabina, pero en realidad nos miramos y trabajamos a través de Zoom. Y entonces de pronto a veces me entran y a veces no me entran. Y de pronto no sé si sí están o no están. Mónica Noguera se integra a Sale el Sol. Me dice Arturo. ¿Tú sabes algo, Gabriel? Mónica Noguera supe que renunció al programa, pero al anterior, o sea, al de Gustavo. Yo sabía que se iba a otra televisora, no a Sale el Sol. No, 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 ella dijo que renunciaba con de primera mano, pero que seguía trabajando en imagen en diferentes proyectos. El primero era un proyecto en España, de hecho estoy viendo que se está enlazando ya para el programa de Gustavo Adolfo desde España. No han dicho cuándo termina su participación en el programa, pero ella sigue en la cadena. Y Arturo me está diciendo, ah, me parece que lo publica Alex Caffey, que Mónica Noguera se integra a Sale el Sol. Entonces la fuente es buena porque Alex trabaja con ellos. Y entonces me imagino que lo que va a hacer es migrar del programa de espectáculos al programa matutino, que siento que le viene mucho mejor, Gabriel, porque Mónica es como mucho más light y se identifica mucho con las señoras. ¿Qué opinas? A mí me encanta ella, me encanta su manera de conducir, me encanta que es una chava, bueno, pues como tú le acabas de decir, como que tiene una imagen agradable. Ella no es como de estas imágenes que en la televisión te desagradan, al contrario, es inteligente, sabe de lo que habla, está preparada. Creo que en los espectáculos sabe mucho de música, de la vida de los artistas, como que le cuesta de repente increpar y ser incisiva, porque su rollo es más como zen, buena onda, linda. Y creo que en Sale el Sol, pues Sale el Sol está muy bajo, ¿no? En cuestión de, pues sí, yo siento que le hace falta una imagen fuerte. A lo mejor el cambio va a ser favorable. Yo creo que es un cambio positivo. Patti nos pregunta si venga la alegría, ¿hará un reality? Sí, hay varios realities para el año, pero no en este momento. Es decir, no saldremos a la par que las estrellas bailan en hoy, no por el momento. Creo que el próximo reality que viene es El Gran Chef, que hacemos cada año en Venga la Alegría, y hay otros a lo largo del año. Regresará en su momento Quiero Cantar, pero no a la par que este de Televisión Azteca, porque nosotros recién terminamos. De Televisa, jefa. De Televisa, perdón, porque recién terminamos uno, ¿no? Paco García, mira qué bonito nos dice Paco García. Gracias por ser parte de mis días. Saludos desde Cleveland, Ohio. Los amo. Nosotros también los amamos a ustedes y nos encanta que nos sigan en este nuevo horario de 3 a 5 de la tarde. Gabo, cuéntame, porque tú ayer en esta alfombra de Network tuviste la oportunidad de conversar con Daniela Berriel, esta chica que sufrió una violación y que lo denunció en tiempo y forma y que desafortunadamente ayer te contó que su caso sigue estancado. Fíjate que un caso que justamente a la gente en redes sociales le hirvió la sangre fue el de Daniela Berriel cuando hace más de un año dio a conocer esta historia de abuso sexual aparentemente de un chico pues muy pudiente y muy poderoso que en su momento pues estuvo poquitas horas y ahora sí que detenido por las autoridades. Él consigue un amparo, queda aparentemente como pues en un proceso de investigación y lo chistoso es que Daniela ha sido como una chava que no ha tirado a la toalla, que ha seguido, que incluso ha buscado mucho apoyo de otras organizaciones y nos compartía que la semana pasada viajó a Acapulco pues para presionar a las autoridades de que hagan algo y las autoridades pues no hacen nada, ¿no? Pero pues que no nos asombre porque el gobierno, tristemente el gobierno de Guerrero se ha manejado de esa manera. O sea, es muy triste ver cómo estas historias de abuso en las que sí existieron, en donde hay todo, todo, todo como para comprobar, nada más que pues como el cuate es millonario, pues no operan en su caso y eso es lo que yo creo que a Dani le frustra, ¿no? Ver que las autoridades pues no están haciendo absolutamente nada. Ella pues sigue con esta lucha y lo padre también que hoy en día Dani, después de todo esto, ha recibido como mucho apoyo por parte de diversos grupos de mujeres que como ella han sido víctimas, se ha empoderado más en este terreno, no sigue colaborando en pláticas de niñas, de chavas que han vivido la historia que ella ha vivido y ayer me decía yo voy a seguir con mi lucha y espero que las autoridades hagan algo en este país porque de repente con todo lo que pasa somos tan mediáticos que pum, se acaba el efecto rápido de lo que está sucediendo y las autoridades ocupan o se distraen en algo o simplemente, como yo lo he dicho, se hacen tontos en ejercer lo que tiene que ejercerse. Claro. Y hablando de mujeres que violentan, no sé si me estás escuchando, Analu, porque sé que te estás... Sí, claro. Pero me gustaría mucho saber tu opinión sobre esta revictimización que está viviendo la chica de Eban y de Monterrey, ¿no? O sea, ¿cómo desde la prensa local la han revictimizado de una forma escandalosa, me parece? ¿Qué opinas tú? ¿Qué es tu tierra? ¿Es tu lugar? A Monterrey le falta mucha deconstrucción y mucha sororidad y me queda claro que no es un lugar seguro para las mujeres. Me queda claro que el gobierno no está dando el ancho. Si de por sí a nivel nacional no se está dando el ancho en el tema de los feminicidios, pues tampoco a nivel local en Monterrey. Los medios de comunicación están jugando un papel muy lamentable porque han revictimizado a la familia de Devani y a Devani. Todo este tiempo hemos estado escuchando diferentes teorías de que si ella salió, de que si salía de fiesta, de que si tomaba alcohol, de que si estaba en una fiesta, de que de quién se escapaba. O sea, salieron las amigas también a decir cosas muy revictimizantes. O sea, todo ha sido de verdad lamentable, pero yo no tengo más que decir que nos falta muchísimo de verdad todavía por aprender y que no cabe duda que esta conductora, que han señalado muchísimo por revictimizar al padre de Devani, en primera preguntándole que si no era su papá, María Julia Lafuente se llama, en primera preguntándole que si no era su papá de verdad y dijo, padre es el que cría, no el que engendra. Y yo la críe desde que tenía un año. Entonces creo que desde ahí es sacar datos irrelevantes que no tienen nada que ver con su muerte y su desaparición, ¿no? Y esta parte de Azucena Oresi también donde dice, no les voy a decir lo que tiene adentro de la bolsa por respeto a la familia, híjole, también me parece lamentable. ¿Es sembrar una duda de qué? Muy desatinado, realmente. Ahora resulta que ella fue la culpable y ella fue, ay no. Sí, es una, pero además siento que es una revictimización que viene de líderes de opinión regios. Exacto, me falta mucho que deconstruir. Me extraña de Azucena porque Azucena la conozco personalmente y es una mujer súper feminista. Este, me extraña en qué son iba ese comentario. Se hizo en tendencia justamente por eso, porque... Sí, totalmente. Es ella quien presenta videos que no tenía... A ver, ¿qué pasa? Vamos a la pausa y seguimos comentando, no se vayan. Estamos de regreso en Fórmula Espectacular y llega el fin de semana y llegan también propuestas para espectáculos en esta ciudad de México. Le doy la bienvenida a Susy Orduño, ustedes la conocieron en la última edición de la Academia. Se ganó el cariño de mucha gente, el público te quiso mucho, querida Susy, y hoy estás con nosotros. Así es, muy agradecida. Tengo un espacio hoy para hablar de esta obra que estamos produciendo con Miguel Huerta, que se llama Rock Punzel. Cuéntale al público. Bueno, pues les comento, es la primera obra de teatro musical que hago en Sim. Estoy muy feliz, el trabajo que hemos hecho está muy, muy padre. Y bueno, el próximo mayo, cada fin de semana, vamos a estarlo presentando para invitar también a toda tu audiencia, que nos vayan a ver, porque es una obra muy padre, que se van a divertir bastante. Rock Punzel es la primera obra que tú produces y que de alguna manera te hace ver que te estás diversificando, ¿no? Porque es teatro musical. Así es. Y además estoy muy feliz también porque mira que tuvimos la oportunidad de traerlo aquí a mi ciudad de Apatzingán. El día de mañana es la presentación, la primera presentación de la obra aquí en Apatzingán. Y pues bueno, también estamos haciendo la invitación a toda la gente que esté aquí en las ciudades aledañas, que se vengan porque se van a divertir mucho con la obra. Ah, yo pensé que estabas en Ciudad de México, Susy. La semana pasada estuvimos por allá presentando por primera vez, estrenando la obra, pero esta semana estamos por acá. Bueno, todavía mañana llegan todos, ¿no? ¿En dónde se van a estar presentando? Aquí en Apatzingán y como te comentaba, en el mes de mayo todos los fines de semana en el Teatro Xola vamos a estar ahí en Ciudad de México. Y en Apatzingán, ¿cuál es el escenario? No nos has dicho. Ah, el escenario se llama Teatro Constitución de Apatzingán. Es un teatro que recién abrió y que está aventando las mejores producciones. Oye, y estás arriesgando tus ahorros, ¿no? Pues, me está yendo bien, así que no arriesgamos mucho. Ah, qué bueno, pero qué padre porque te estás convirtiendo en toda una empresaria. Estás buscando tu propia fuente de trabajo, Susy. Así es, así es. Cuéntanos qué más has hecho en este tiempo que no supimos de ti, de pandemia, después de la academia. Bueno, pues este tiempo de la pandemia sí fue un poquito difícil. Ahora sí que se nos vinieron abajo muchos proyectos. Nosotros luego creábamos cosas nuevas, pero de repente atrás ya nos decían, ¿sabes qué? No se puede porque las limitaciones y que esto y que lo otro. Pero trabajando siempre en casa, estuve guardando, haciendo, estuve grabando canciones. Ya tengo tres sencillos. YouTube lo pueden, ya saben, mis redes sociales, o sea Ortuño Music, los pueden ver. Hacer música. O sea, realmente eso es lo que me dediqué en la pandemia, seguir trabajando acá por mi cuenta. Y pues tenemos en puerta también otras producciones más. Y ahorita esto que me está llenando realmente el corazón que es hacer teatro musical. Oye, ¿estarás presente en la celebración de los 20 años de la academia? Mira que me han dicho algunas cosas, pero todavía no es nada seguro, ¿eh? De repente llegan para acá información, pero no sé todavía. ¿Qué te han dicho? Bueno, pues me han hecho comentarios, me han preguntado que qué ando haciendo. Que sí, como que siento que están viendo si existe la posibilidad de que vaya, pero no es nada seguro todavía. Todavía no me dicen sí o no. No, solamente me andan preguntando como que por aquí, por acá, pero no sé, no sé. Igual voy a empezar ahí a mandar mensajes para ver, porque muchos me han dicho que quieren que esté ahí. Entonces, vamos a ver. Pues estaremos pendientes, Susi. Gracias, que la gente te vea esta noche en Apatzingán, con Rock Punzel y en el Teatro Shola, ¿no? Así es, en el Teatro Shola. Todo el mes de mayo vamos a estar los fines de semana para que no dejen de ir a vernos, porque es una obra realmente muy bonita. Mucha producción, baile, canto. Bien padre, de verdad. Les garantizo que se van a ir con un muy buen sabor de boca. Así que, no falten. Gracias. Mañana no pasen en el Teatro Constitución. Muchas gracias a ti, Flor. Gracias, Susi Orduño, con nosotros. Ahora, como empresaria, haciendo teatro musical. Te agradecemos muchísimo. Y nosotros continuamos aquí en la cabina, leyendo comentarios del público. Patty dice, muchos aseguran que Miriam, la exacadémica, estará en inseparables. No la han anunciado porque ella entra semanas después. Que yo sepa no, que yo sepa no va a estar en inseparables. Pero bueno, estaremos pendientes. Octavio, opina. Al principio todos querían linchar al taxista, pero después de todo lo que ya se sabe y se ha visto, la chica estaba mal. Eso es justamente lo que hablamos de la revictimización, pero retomamos el tema más adelante. Y le doy la bienvenida a Gloria Aura. ¿Cómo estás, Gloria? No te escucho. Yo creo que tienes el audio. ¿Ya? Ahí está. ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué gusto saludarte, Flor. Siempre un placer estar en tu programa. Igualmente, querida Gloria, y sobre todo ahora que estás al aire, en la herencia. Cuéntame cómo ha reaccionado el público con este personaje de mujer infiel. Sí, pues como dices, la verdad es que ha sido un personaje muy polémico en cuanto a la reacción de la gente. O sea, por un lado hay muchas mujeres que la entienden y otras mujeres que la señalan, que la, incluso, o sea, en los comentarios insultos y cosas muy fuertes, porque bueno, siempre está mal vista la infidelidad, pero sobre todo en una mujer, ¿no? Porque cuando son los hombres como que lo tenemos más normalizado, pero cuando una mujer es infiel, bueno, la apedrean, ¿no? Entonces, es muy importante también que estas telenovelas, que son melodramas clásicos, pues también toquen temas más actuales y este tipo de temas polémicos que se ponen sobre la mesa y que generan una discusión en casa, un debate entre las diferentes posiciones que toman las personas en cuanto a este tipo de temas, ¿no? Ahora, en tu caso no es nada más perder a tu pareja, sino la desintegración que provoca en la familia y lo que provoca en tu hijo, ¿no? En el pequeño. Así es, es que además, pues en esta historia tenemos la situación de que el hijo que tengo, que se supone que éramos una feliz familia formada por un matrimonio aparentemente normal y un niño perfectamente sano y parecía que todo estaba bien. Y bueno, resulta que Beatriz tiene una relación extramarital con Pedro del Monte, que es el villano de la historia, y que el hijo es de él, en realidad. Y yo le hice creer a Cornelio que era suyo por miedo, porque siempre tuve miedo a Pedro. Pedro es un hombre que me despertaba, ¿no? A Beatriz, ¿no? Despertaba estas pasiones y esta necesidad de cubrir la soledad, ¿no? Y él le brindaba todo eso, pero nunca se enamoró de ella, realmente. Siempre fue un tipo, pues, de armas tomar, un tipo que da miedo. Y a Beatriz le daba miedo, Pedro. Entonces nunca le confesó la verdad y tampoco supo cómo confesársela a Cornelio. Y ahí es el error de Beatriz, no haber hablado a tiempo, no haber tomado la decisión de poner las cartas sobre la mesa a tiempo. Se le sale de control y cuando habla ya es demasiado tarde. El niño ya tiene seis años y la vida, pues, se lo cobra a Beatriz de una manera muy fuerte. Claro. Ahora, a ti como actriz es un reto, Gloria, ¿no? Es un personaje de emociones muy intensas. Sí, pues, es el personaje más intenso que me ha tocado interpretar. Tú sabes, Flor, que yo vengo del teatro musical y que a mí me encanta realmente hacer reír y que la gente, pues, no sé, como que comparta conmigo estas emociones siempre tiradas hacia el buen humor, hacia las risas, hacia la felicidad. Y de pronto me pone en la vida este reto de que Beatriz es un personaje que desde que empezó la telenovela no ha parado de llorar un solo día. Y cuando yo leía las escenas y veía, y Beatriz llora, y Beatriz llora, y Beatriz llora, yo cuando lo leí en los trabajos de mesa, yo hablaba con los directores y les decía, ¿están seguros que quieren que este personaje llore tanto? Y me decían que sí, que era necesario para limpiar los pecados de Beatriz, ¿no? Porque al ser una mujer que cometió ese gran error, pues, se lo está pagando con sus lágrimas. Y de alguna manera siento que la gente que ve la telenovela sí siente que Beatriz está siendo castigada por su error de una manera muy intensa y por eso llora tanto, pero sí como actriz ha sido un reto enorme porque sí me han tocado llamados de más de 25 escenas en un mismo día donde en 24 he tenido que llorar, ¿no? Entonces, es hasta antinatural para el cuerpo humano llorar tantas horas seguidas y ha sido muy desgastante física y emocionalmente, pero también estoy muy agradecida y muy contenta de que me hayan dado la responsabilidad de llevar el personaje de Beatriz adelante en esta historia porque no es un personaje fácil y sé que Juan Osorio y Roy Rojas confiaron en mí porque creen en mí como actriz y eso pues siempre lo voy a agradecer con todo el alma. Invita a la gente, Gloria, ya sabes que el tiempo se va rapidísimo en radio. Invita a la gente para que vean tu trabajo en La Herencia. Claro que sí, con todo el amor del mundo los invito a que no se pierdan La Herencia. Estamos de lunes a viernes a las 8.30 por Las Estrellas, una historia de verdad entrañable, un melodrama clásico, pero bueno, con este tipo de temas interesantes para todo público y para pues las nuevas generaciones también, ¿no? Así que gracias, Flor, por este espacio y espero que no se pierdan La Herencia porque de verdad cada vez se pone mejor. Vamos a estar, por supuesto, como siempre apoyándote. Te ves hermosa, ¿eh? Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Flor, tú también. Te mando un beso enorme. Gloria, una fórmula espectacular. La pausa, estamos de vuelta. Besos. Ya estamos de regreso, la recta final y Joelito, no nos has dado la nota del inicio del programa. ¿Qué está pasando en Grupo Imagen? Bueno, bueno, pues les cuento. Ya ven que ayer les contaba de este lío con los productores que ya les dio su ultimátum y yo no sé si esto, pues, sea parte de lo que les voy a platicar ahora porque me están diciendo de la producción de Sale el Sol que, pues, curiosamente, ahora sí que en esta quincena una buena parte del staff se ha quedado sin poder cobrar. Que haz de cuenta que les han puesto muchas trabas, que si tu recibo no está bien armado, que si no entro a tiempo, que si nada más tienes media hora para entregarlo, pero que la cosa es que no les están pagando a una buena parte del staff. Por lo que también me dicen, bueno, pues, obviamente, mucha gente de ahí, de los compañeros de Sale el Sol, están colgados de la lámpara este viernes, Flor. Es que, ¿sabes? Creo que entiendo qué es lo que está pasando. Sale el Sol formaba parte de una productora independiente que comandaba Andrés Tobar. Entonces, al irse a Andrés Tobar, en eso me quedé, Grupo Imagen iba a tomar el control administrativo de Sale el Sol, ya directamente como Grupo Imagen. Y yo me imagino que están en ese proceso administrativo y que por esa razón tal vez no recibieron su dinero el día de hoy. Insisto, no tengo la información certera, pero así era. O sea, Grupo Imagen iba a retomarlo para ya pagarles ellos a la producción. Y ellos habían estado cobrando con una producción independiente, ¿verdad, Analu? Así es, Flor. La productora de Andrés Tobar era quien se encargaba de pagar los salarios y ahora directamente se va a encargar Grupo Imagen. Y entonces yo creo que por eso están tardando, Joel. Puede ser, ahora, una teoría que tienen algunas personas que no cobraron. Encontré esto en internet. De alguna manera. Ahora puede ser ahora. Échale un ojo. Perdónenme ustedes. De una jugada de Grupo Imagen para que de alguna manera puedan cansar al actual staff. Y de esta manera poder renovar a todo el equipo de Sale el Sol para dar un nuevo comienzo ya con otro equipo. Pero, digamos, sin la necesidad de despedirlos y que esto les genere algún tipo de obligaciones a Grupo Imagen, Flor. Eso tiene lógica, ¿no? Porque es como, es una nueva, es una nueva contratación. Claro, claro. Y todo esto se suma a una serie de situaciones que desde el lunes ha ocurrido, pues, a lo largo de esta semana. Porque me cuentan que el lunes, pues, en Grupo Imagen se quedaron, ahora sí que el máster de imagen se quedó sin sistema. Se cayó el sistema y entonces de pronto no había cómo switchar las diferentes secuencias de video, ¿no? Por ejemplo, los cortes a comerciales, algún tipo de cortinillas, que de plano se quedaron sin saber qué hacer. Y, bueno, que esta situación se ha venido repitiendo a lo largo de esta semana en diferentes momentos, Flor. Bueno, pues, estamos pendientes, ¿no? Lo que deseamos es que estén bien. Son compañeros, igual que nosotros. Deseamos que su fuente de trabajo siga estable. Y seguramente en el cambio de producción están ocurriendo esas cosas. Pero ojalá ya la próxima semana se estabilice todo, Joy. Así es. Desde acá, pues, un abrazo a todos. Y ojalá que ya pronto regresen las cosas a la normalidad. Y voy contigo, Analu, porque los ricos también lloran. Nos están esperando. Los ricos también lloran, que la verdad, creo que es la novela más vista de Televisa en este momento. Ya brincaron 18 años al futuro. Claro que no los vemos con vestuarios así futuristas ni nada por el estilo. No me imagino de qué 18 años, qué es lo que pueda pasar. Pero, bueno, lo que sí es que ya traen diferentes looks y todo. La mejor adaptada, el personaje mejor adaptado, se me hace el de Hacela Robinson. No sé, apenas que mi joelito me diga otra cosa porque yo sé que también la ve. Y sí les recomiendo que sigan la novela porque está buenísima. La verdad, todos los capítulos pasan algo interesante. Mi joelito, tú también la ves, ¿verdad? Le voy a echar un ojo. También la seguimos y se ha puesto muy intensa. Justamente a partir de la muerte del villano que les platicaba hace algunos días. Bueno, pues han pasado muchas cosas. Ya, oye, qué gran actriz. Bueno, no es novedad, por supuesto. Tamaño de actriz. Hacela Robinson. Me encanta lo que hace. También Alejandra Barros hace algunas cosas. Y, bueno, ya pasaron efectivamente 18 años. Y aquí viene la nueva etapa, la segunda etapa de Los Ricos También Lloran. Muy corta, por cierto, porque ya faltan muy pocos días para el final, compañeras. ¿Cuándo se termina, Joel? El día 13 de mayo. Viernes 13 de mayo, el gran final de Los Ricos También Lloran, Flor. Y en su lugar, la segunda temporada de la bioserie sobre la vida de Vicente Fernández. Así es, el último rey, a partir del 16 de mayo, que serán, ay, creo que serán cinco semanas al aire. Estupendo. Verónica Alvarado nos escribe sobre el tema de Devani. Analu, que estábamos comentando, dice, me parece muy mal cómo se maneja el tema de Devani. No existe ningún motivo para que la hayan matado, las supuestas amigas casi culpándola de su propia muerte, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, híjole, es que sí, conforme avanza este caso, yo así lo expuse, hay una revictimización de una mujer que ya no puede defenderse, que ya no puede hablar sobre lo que realmente sucedió. Yo, miren, les pongo un ejemplo, con este video, donde ella está afuera de esta quinta, en donde sale corriendo y un hombre sale siguiéndola y ella lo trata de alejar y le da una patada. O sea, hay muchas formas de interpretar este video. Yo lo que veo es una mujer que está huyendo de alguien y que no quiere que ese alguien se le acerque. Sin embargo, lo que dicen las amigas es que ella estaba inquieta y que estaba nerviosa, que estaba perturbada y que ellos trataban de ayudarla. ¿Cuál es la verdad? Ella ya no se puede defender, Analu, ella ya no nos puede decir cuál era la verdad. Claro, nadie sale corriendo de un lugar nada más porque te trataban bien, ¿verdad? O porque están tratando de ayudarte. Y después viene otro video donde ella cruza la carretera, pide ayuda y en donde, al menos en lo que se ve en el video, se ve en control de sí misma. Ella puede cruzar la calle, ella está tratando de buscar ayuda. Eso es lo que se ve en el video y sin embargo las amigas dicen todo lo contrario, Joel. Sí, la verdad es que me parece un tanto incongruente la versión de estas supuestas amigas. Híjole, ojalá que no haya gato encerrado en esto porque todo esto me huele muy sucio, Flor, y me huele al resultado de estar trabajando bajo presión sin resultados. Lo que sabemos es que la segunda autopsia, la que pidió el padre de Devani, será revelada el día de hoy, o al menos eso supimos cuando empezaba la jornada de este viernes. Porque como todos sabemos, hay una autopsia que hizo la fiscalía del Estado, pero el padre de Devani mandó a hacer una autopsia privada para poder comparar los datos y ver qué es lo que arrojan esos resultados. Se sabía que el día de hoy iba a ser dada a conocer, hasta el momento no tengo información de ello, no sé si habrá alguna conferencia de prensa, pero seguramente al término de esta jornada tendremos más información que lo que es una simple especulación. Yo, como quisiera cerrar el programa, es diciendo que no se nos olvide que estamos hablando de una joven mujer que ya no puede defenderse y que como medios de comunicación no podemos revictimizarla, calificando, señalando y sugiriendo que ella pudo ser la culpable de todo lo que le ocurrió. Cuando ella ya no está en posición de contarnos lo que le sucedió y cuando la autoridad evidentemente tampoco está en posición de decirnos claramente qué es lo que ha ocurrido, al menos no al día de hoy, Annal. Así es, nadie puede asegurar lo que pasó. Yo creo que la gran incógnita de este caso es qué pasó en esa fiesta. ¿Qué sucedió en esa fiesta? Para que Devani haya salido corriendo, huyendo, para que todavía en otro video más se le viera corriendo en la calle, de quién huía Devani, qué es lo que le estaba pasando. Yo creo que es un dolor muy grande para su familia, Flor, estar pasando por esta revictimización continua. Es tan injusto y es tan macabro el juego de los medios de comunicación de mi ciudad que de verdad me parece que deberían de hacer un acto de constricción, de cambio, de internalización, de sensibilidad, ¿no? Para tocar este tipo de temas y poder ser lo más justos y lo más exactos posible a la hora de hablar sobre un tema en el que se tienen muchas incógnitas. Se han viralizado tus paisanas, nuestros colegas líderes de opinión regiomontanos por la forma en cómo están manejando la información. ¿Han sido tendencia todos estos días, Analu? Sí, no, la verdad, y como dicen en mi tierra, qué oso, ¿eh? Qué oso. Y además hay una especie de competencia, ¿no? Por un lado Televisa presenta a las amigas y por el otro lado otra cadena, no sé cuál, presenta al taxista y otra cadena presenta una entrevista con el papá. Entonces, en esta competencia encarnizada por tener una nota que evidentemente está generando muchas audiencias, me parece que se están equivocando allá en tu tierra, en Monterrey, Analu. Sí, totalmente. Y ¿sabes qué? No solo ella, también, por ejemplo, Laura Bozzo, que dice que ella va a investigar a fondo el caso. O sea, me parece que no se puede lucrar con algo tan delicado como la vida de una jovencita. Me parece inhumano, Flor, de verdad, cómo se ha tratado la figura de Devani. A mí me sigue doliendo ver sus imágenes en donde sale corriendo, en donde todavía está con vida. Ojalá estuviera con vida Devani y estuviera con su familia. Pues con esta reflexión terminamos. Gracias, Analu, vas en camino. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, querida Flor. Te mando un abrazo a ti, a mi Joelí, a Gabo Cuevas y a toda la gente que nos escucha, por supuesto. Un beso. Querido Joel, muchas gracias a ti también. Muchas gracias a todos ustedes. Un gran fin de semana y un abrazo también para quien esté dispuesto a recibirlo. Bueno, pues desde aquí un abrazo. Te quiero, Flor. Igualmente, gracias a Gabriel Cuevas, al ingeniero Iván, en los controles de Grupo Fórmula, a ustedes que nos acompañan de muchas y muy diversas formas en esta aventura radiofónica. Nuevo horario de 3 a 5. Aquí los esperamos el lunes, el fin de semana, en nuestros distintos horarios de radio y televisión. Busquen nuestra edición de fin de semana. Se quedan con Verónica Martínez. Que sea una tarde espectacular como nuestro programa. Muy buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.